¡Vamos a ver! Marcela Basualdo, o Marcelo Basualdo, San Martín 428, se llevó 3.000 pesos de la Quintina y lo vendió Rafa. También compartido con el 14.091 de Gustavo López, de la Prida 1365, se llevó 3.000 pesos y lo vendió Sergio Cicercia. Compartido con el 12.190 de Mabel Lasuri, de Ocampo 1096, se llevó 3.000 y lo vendió Rafael. El Pozo quedó vacante, en instantes le decimos a cuánto asciende la cifra para la semana que viene. Pasamos al tradicional que se fue para el 9.042. De Lara Troiano, sin dirección, se llevó los 15.000 del tradicional y lo vendió el amigo Juan Pi. Y por último, el premio Consuelo se fue para el 9.282. Para María Abdala, de Bolívar 569, se llevó los 8.000 del Consuelo y lo vendió aquí la amiga Patricia Lapola. Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy. Y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club cañadense, que por tan solo 40 pesos. Y a partir de la semana que viene, vamos los jueves, tenemos en el acumulado 210.000 pesos. Y vamos hasta la bolilla 48, un regalo. Nos reencontramos el jueves que viene.